Hola, hola a todos los que se siguen uniendo. Yo creo que ya vamos a dar inicio. Pues me presento, mi nombre es Vanessa Sánchez, soy parte de Colectiva Conciencias y pues yo voy a estar moderando esta charla que tiene como nombre que es la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Muchas gracias a todos los que están aquí en la sala y a todos los que nos están viendo por Facebook. Nuestras webinars del día de hoy son Diana Cantillo y Alejandra García. Ambas son estudiantes de la carrera de Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias UNAM. Y cada una tiene distintos enfoques. Ale últimamente se ha enfocado en las ciencias ambientales y Diana en las ciencias atmosféricas. Ambas son parte del colectivo Proyecto Conciencias desde hace ya más de un año y han trabajado con la División Juvenil de Cambio Climático y otras organizaciones para dar inicio a su camino en el tema de cambio climático. De nuevo, bienvenidos y pues chicas cuando quieran iniciar. Gracias, Bani. Gracias. Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Diana y junto con Ale les vamos a estar platicando un poco acerca de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bueno, primero, ¿por qué quisimos hablar sobre la Convención? Bueno, nosotras, como ya lo dijo también Bani, somos parte de Ecociencias y en Ecociencias buscamos hacer llegar a la comunidad principalmente estudiantil, pero pues aquí estamos todas y todas. Pretendemos hacer llegar a toda la población los recursos, el medio y información respaldada por la mejor ciencia posible para poder empoderar a esta población y así entre todos y todas tomar una iniciativa de acción climática. Por lo que decidimos hacer esta primera edición de la Semana de Talleres de Acción Ambiental y pues aquí estamos. De igual manera, por medio de la Estrategia Juvenil de Cambio Climático, en donde jóvenes de distintas organizaciones pretendemos desarrollar habilidades que nos permitan involucrarnos en la toma de decisiones, consideramos también que pues este tipo de información no debe quedarse únicamente entre nosotras. Entonces, este taller cumpliría con el objetivo de llevar a todos ustedes un conocimiento general sobre el máximo órgano de negociaciones climáticas. Nosotras también hemos investigado un poquito sobre esto con nuestra perspectiva juvenil sobre este tema y consideramos que es sumamente importante conocer el contexto en el que se toman las decisiones tan importantes sobre el clima de nuestro planeta. Y bueno, otra cosa que hemos identificado es que incluso para quienes trabajan en el tema de cambio climático, la convención podría pasar pues de alguna forma desapercibida o ser desconocida. Entonces, creemos importante hablar de ella. De hecho, quisiéramos saber, ahí en la pestañita de participantes pueden ustedes poner la opción de levantar la mano. ¿Quiénes de ustedes trabajan con cambio climático y han conocido ya la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático? A ver si hay por ahí una manita. Para ir viendo pues Pamela, muy bien. Paola, Danilo, excelente. Bueno, pues al parecer somos poquitos, pero pues hacia allá vamos. Por último, una de las razones que creemos importantes es que el cambio climático es un tema global que necesita un régimen mundial. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la propia convención marco de las Naciones Unidas define el cambio climático como un cambio en el clima que puede ser, bueno, atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que modifica la composición atmosférica y que además se suma a la variabilidad climática natural observada en tiempos, periodos de tiempo comparables. Y bueno, sabemos que nuestras actividades diarias emiten gases de efecto invernadero como CO2 o metano, pero esto no solo ocurre en la escala individual, esto ocurre en la escala conjunta, es decir, en las sociedades. Y ya que estas emisiones no permanecen en los límites de los países y contribuyen a un clima cambiante en todo el mundo, pues es por eso que es necesario establecer un régimen mundial que aborde este tema. Además, tanto si un país emite una gran cantidad de GI como si no lo hace, los efectos se van a sentir en la escala global. Es por eso que es tan importante abordar este régimen que trata el cambio climático. Ahora, si nos vamos un poquito más a la escala nacional, como para entrar un poco en contexto de los impactos que tiene este problema mundial, ¿qué ocurre en México? Bueno, pues según información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, nuestro país es especialmente vulnerable a los efectos de él, puesto que tiene una posición geográfica y unas condiciones socioeconómicas particulares. Además, bueno, algunos de los efectos que estamos ya viendo son ciclones tropicales, aumento de temperatura, sequías, incendios forestales, aumento en el nivel del mar y pérdida de biodiversidad. Y por si no fuera poco, hay una serie de escenarios, hay una serie de proyecciones en la escala económica, pues recordemos que el cambio climático no solo repercute en la escala o en la dimensión natural o física, sino también ya en la social, en particular en el aspecto económico. Se proyecta que habrá 10 estados que tendrán las peores repercusiones económicas debido al cambio climático, por ejemplo, Hidalgo, Guerrero, Coahuila, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chiapas. Además, las zonas metropolitanas van a sufrir bastante y los costos acumulados se prevén para dos mil, bueno, en los siguientes años se prevé que haya un costo acumulado de hasta dos veces el PIB de México para dos mil diez. Entonces esto pues nos da una idea como más clara de por qué es tan importante abordar este tema. Así que bueno, como ustedes habrán visto, esta plática o este espacio más bien, que es como quisimos hacerlo como un pequeño tallercito. Este espacio es introductorio, vamos a hablar de generalidades y aspectos históricos de la convención. Entonces también hablaremos un poco de México y pues les vamos a dar una carpetita que hicimos con mucho amor, con una serie de documentos clave que van a ayudar a responder dudas futuras o dudas específicas, porque como verán, esto va a ser un poco, un tanto extenso. Son muchos los puntos que abarcar, entonces esa carpeta tal vez les ayude con dudas futuras. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de generalidades, contexto previo, la propia conformación de la convención, su organización, todo esto a través de una línea temporal y por último pues México en la convención. Y bueno, como yo ya les mencionaba, es necesario un régimen mundial para abordar el cambio climático. La convención marco en inglés se escribe como UNFCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, y tiene el siguiente objetivo. Su objetivo es la estabilización de las concentraciones de GI en la atmósfera para impedir riesgos en el sistema climático. Y aquí el tiempo es una pieza clave, o sea, se necesita un tiempo suficiente para permitir tres cosas, que los ecosistemas adapten naturalmente al cambio climático, asegurar la soberanía o la producción de alimentos y permitir un desarrollo que prosiga de forma sostenible. Esto a lo mejor genere controversia puesto que hay otros modelos que podrían adoptarse, pero esto es lo que sugiere la convención. Entonces, ¿qué sucede un poquito antes de que se conforme la convención? La convención se conforma hacia 1992, pero unos años antes en la agenda mundial ya se tenía como identificado un problema global que era la degradación del planeta. Así se le entendía. Entonces, la degradación del planeta era un tema que de hecho se tocó en la conferencia de Naciones Unidas sobre medio humano en Estocolmo, y pues ponía como por primera vez en la agenda de todos los países al cambio climático, puesto que la degradación ambiental comprendía cambio climático, degradación de las litorales, contaminación, entre muchos otros temas globales, ¿no? Entonces, de aquí surge algo muy importante, que es el programa de Naciones Unidas sobre medio ambiente, PENUMA, como la vemos en español, o UNEP, por sus siglas en inglés. Y bueno, continuando con este contexto histórico, una vez que el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente ya está constituido, se celebra la primera conferencia mundial sobre el clima en Ginebra, y aquí es la primera vez en donde llevan evidencias científicas que decían cómo nuestra actividad antropogénica estaba afectando el clima en el planeta. Para un año después, para 1980, estos datos fueron aumentando, entonces los gobiernos, los estados, se vieron a la tarea de que tenía que haber un órgano independiente e imparcial para abordar esta cuestión. Es así como el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático fue creado. Y bueno, por sus siglas es IPCC. Este grupo de expertos sobre cambio climático es muy importante porque hasta el día de hoy sus evaluaciones son el fundamento científico para las negociaciones de cambio climático. Como vamos a ver más adelante, cada año se hace una conferencia donde muchos países se reúnen y se hacen negociaciones, se hacen políticas para llegar a una meta de mitigación del cambio climático. Entonces, pues estas políticas no pueden quedarse así nada más al aire, ¿no? Tiene que haber una base, un fundamento y que no sea cualquier fundamento, sino que es científico. Entonces, pues este IPCC se encarga de esas tareas. Aquí en la presentación les pusimos dos ejemplos, tienen muchos informes, estos son dos. A su lado izquierdo pueden ver el que se presentó en el 2013, que es un informe sobre la ciencia del cambio climático. Y a su lado derecho pueden ver otro informe que se presentó un año después, pero esta vez fue sobre impacto, adaptación y vulnerabilidad. Bueno, después la Asamblea General de las Naciones Unidas establece el Comité Intergubernamental de Negociación, INC. El INC celebró cinco sesiones en las que más de 150 estados discutieron compromisos vinculantes. Aparte de los compromisos, también se discutieron mecanismos financieros, transferencia de tecnología. Y algo muy, muy importante es que se discutieron responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que más adelante igual vamos a ver con mucho más detalle. Ok, esta conferencia, la UNFCC, como ya vimos, la Convención Marco de las Naciones Unidas, se firmó en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Tiene dos convenios hermanos, son muy, muy parecidos, igual tienen sus diferencias, pero los fines son los mismos, crear negociaciones, crear políticas para no sobrepasarnos de los límites que tiene el planeta. Uno de ellos es el convenio de la UNU sobre diversidad biológica y el convenio para combatir la desertificación. Dos años después, finalmente la UNFCC entra en vigor. Bueno, pues, ¿cuál es la importancia de la Convención Marco? Primero, pues, hay que recordar que la ONU es la máxima organización internacional. Se formó hace ya bastante tiempo con el fin de abordar temas globales como la paz y la seguridad, pero también para la cooperación internacional en la resolución de problemas, pues, globales también. Entonces, este es nuestro instrumento legal más grande y el foro internacional más importante para abordar el cambio climático. Todas las decisiones que se toman repercuten en el nivel mundial, nacional y local. Entonces, ¿cómo está organizada? Bueno, los países que conforman o son miembros de la Convención lo hacen a través de algo llamado como Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes se entiende de dos formas. Es el órgano supremo de la Convención, pero también se entiende como una reunión que se hace anualmente. Son las dos como funciones que tienen las COPs, que así se abrevian, ¿no? Entonces, son alrededor de 197 partes las que forman parte de esta Convención. Tiene una membresía casi universal nuestra Convención y se dividen en tres anexos. Anexo 1, anexo 2 y partes no anexadas. Aquí también recordemos, estas COPs reciben mucha atención mediática. De seguro ustedes las han escuchado en algún momento de su vida. Igual sí pueden levantar la manito. Ahí sí quisiéramos escuchar si en algún momento, en alguna noticia, en algún lugar, en las redes sociales, escucharon de alguna COP, que algunos medios la llaman como las cumbres del clima, pero, pues, si sí lo han escuchado, yo, por ejemplo, la primera vez que la escuché fue en la primaria, era 2009. Me acuerdo que fue en Copenhague, una de las COPs, y desde ahí no se me olvidó que Copenhague era la capital de Dinamarca. Entonces, esa es mi pequeña anécdota, pero no sé si Iván o Pamela nos diga, pues, ¿de qué COP ha escuchado o incluso si han atendido alguna COP? No sé si Pamela nos quieras decir. Ah, no, parece que no había escuchado. Sí, pues nada más quisiera opinar un poquito sobre la última. La última sabemos que iba a ser en Chile, pero por los conflictos sociales y políticos se tuvo que trasladar a España. Y, pues, sí fue muy decepcionante. Incluso varios medios de comunicación la describieron como tal, porque año tras año se supone que se realizan diferentes acuerdos y ajustes en materia de cambio climático, pero la última COP no llegó a prácticamente conclusiones contundentes, pero, pues, al menos se realizan y se intentan abordar. Exacto, creo que sí. Es muy importante eso que dices. O sea, al menos es nuestro instrumento. Y, claro, todo esto que les vamos a explicar debería estar sujeto a críticas. O sea, no es solo un instrumento que se usa y ya, sino que tiene una serie de ajustes que podemos ir haciendo. Y ya platicaremos precisamente de la COP25 hacia el final de la línea del tiempo. Incluso hubo por ahí unas manifestaciones, pero ya hablaremos de eso. Gracias, Pamela. Bueno, entonces vamos a ver... Ah, bueno, y otra cosa. Las COPs no solo son... O sea, no son exclusivas de la Convención Marco de Cambio Climático. Los otros convenios, como el de diversidad biológica, el combate a la desertificación, incluso hay otros... Hay bastantes. Esas COPs no solo se realizan para cambio climático, sino para estos otros convenios, y tienen también su propia organización. Pero son, en algunos casos, bianuales, pero para el nuestro es anual. Esta conferencia es anual. Y pues aquí se negocian respuestas multilaterales al cambio climático. Bueno, pues la organización de esta convención es muy importante, porque pues como sabemos, no todos los estados del planeta somos iguales. Tenemos muchas diferencias, ya sea en geografía, en demografía, y pues obviamente también nuestras economías son muy diferentes. Entonces, es muy esencial y muy importante que haya una organización para que durante las negociaciones climáticas se llegue a un compromiso en donde las partes, en donde estos compromisos vayan de acuerdo a las capacidades y a las limitaciones de las partes. Entonces, pues una de las maneras de organización está esta, por anexos. El anexo 1 es un grupo que está conformado por 43 partes, principalmente. Los conforman parte de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y también Economías en Transición. Entonces, pues en su mayoría son países desarrollados. Está también el anexo 2, que es un subconjunto del anexo 1. Está compuesto principalmente por 24 partes, que de igual manera tienen un nivel de desarrollo alto. La diferencia con el anexo 1 es que estas economías en transición no forman... Es que las economías en transición no forman parte de este anexo número 2. Y el anexo 2 es muy importante porque provee apoyo financiero y técnico a las economías en transición y a los países en vías de desarrollo. Porque justamente estos países en vías de desarrollo no tienen las mismas capacidades para adaptarse y para mitigar el cambio climático. Entonces, pues estos países que tienen un poquito más de capacidades que los demás, pues ayudan en esa parte. La mayor parte del anexo 2 son países de Europa Central y Oriental. Y bueno, como tercera sección tenemos a las partes no anexadas. Aquí entran los países en desarrollo con bajos ingresos y pues México entra aquí. Para estas partes no anexadas se reconoce que hay una serie de grupos que son especialmente vulnerables al cambio climático. Y pueden ser vulnerables por dos razones. Unas siendo vulnerables a los impactos del cambio climático, es decir, países en zonas costeras bajas, pequeños estados insulares, países también que son propensos a la desertificación, entre otras cosas como desastres naturales también. Y también están aquellas partes que son vulnerables, pero por los posibles impactos económicos que implica la mitigación. Es decir, la respuesta al cambio climático que propone la convención. En este sentido, todos los países cuyos ingresos dependen de la producción y comercio de combustibles fósiles, pues son de cierta forma vulnerables en su economía al haber estos acuerdos. Para estas partes no anexadas, se enfatiza la inversión, los seguros y la transferencia de tecnología que ya mencionábamos antes, puesto que estos países requieren de todos estos recursos para poder realmente llegar a sus compromisos. Y bueno, igual ya mencionábamos desde el inicio, en atención a que los países industrializados son los que históricamente han más contribuido a las emisiones, pues se reconoce este lineamiento de la convención, y es que hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y esto ya lo vimos como medio repasado ahorita, que dijimos los anexos y sus responsabilidades, pero bueno, vamos a ver por qué diferenciadas. Las partes del anexo 1, ya veíamos que eran industrializados, deben tomar la iniciativa en la reducción de emisiones de GI, deben presentar comunicaciones nacionales e informes bienales, y deben presentar inventarios anuales. Las partes del anexo 2 justamente deben proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo para sus estrategias en dos líneas, la mitigación y la adaptación, y facilitar transferencia de tecnología. Las partes no anexadas, por otro lado, deben presentar informes de mitigación y adaptación, y también comunicaciones e informes bienales. Creo que no se puede desmutear, Diana. Creo que la host hay que permitir a Diana. Sí, voy. Sí. Sí. Bueno, aparte de estos anexos, anexo 1, anexo 2 y las partes no anexadas, también están agrupaciones. Hay principalmente cinco grupos que se dividen por regiones. Están los estados africanos, los asiáticos, los de Europa oriental, Latinoamérica y el Caribe, los estados de Europa occidental. Y aparte de estos, pues los países, las partes, se dividen en otros grupos para las negociaciones. Aquí les pusimos unos ejemplos. El grupo de los 77 y China, que tiene más de 130 miembros, los cuales son en su mayoría países en desarrollo. Está la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, lo cual son muy particulares porque es una coalición de 43 países de baja altitud y de pequeñas islas. Entonces, son especialmente vulnerables para los efectos del cambio climático, hablando acerca del aumento en el nivel del mar. Está también la Unión Europea, el cual, como sabemos, es un conjunto de varios países, pero para temas de la convención, pues solamente cuenta como un participante. También la organización Paraguas, la cual es una coalición formada por Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Noruega. Y el grupo de integridad ambiental, el cual pertenecemos nosotros como México. Aparte está Mónaco, la República de Corea y Suiza. Los países menos desarrollados igual son muy peculiares porque se les da un estatus especial en la convención y en el tratado, puesto que tienen una limitada capacidad para adaptarse a estos efectos de cambio climático. Y, bueno, ¿cómo sabemos cuál es un país menos desarrollado? Pues están los indicadores socioeconómicos y los que los presentan más bajos, pues son los que entran en esta agrupación, principalmente en el índice de desarrollo humano. También otra herramienta muy importante en la convención son los órganos, los órganos subsidiarios permanentes, que su finalidad es apoyar a las COP. Primeramente está el órgano subsidiario de asesoramiento científico, o SAC, el cual desempeña un papel importante porque es como el vínculo entre información científica y las conferencias de las partes. Como ya vimos anteriormente, esta información científica es proveída principalmente por el IPCC. A veces este órgano subsidiario puede pedirle información específica o informes del IPCC. Bueno, colabora también con organizaciones internacionales, aparte del IPCC. Se reúne dos veces al año y el último periodo de sesiones se celebra junto con la COP. El segundo órgano permanente es el órgano subsidiario de ejecución, la OCE. Su función principal es ayudar a la COP en evaluación, en aplicación y, bueno, todo esto en tema de la convención. Se ocupa también de temas financieros y de administración y de igual manera que la OSAC se reúne dos veces al año. De hecho, se reúnen paralelamente. Y, bueno, continúa. Sí, perdón. Ok. Como ya hemos visto en algunas partes, hay dos respuestas estratégicas que ha adoptado la convención contra el cambio climático. Está la mitigación y está la adaptación. La adaptación ha cobrado más importancia conforme pasan los años. La mitigación básicamente es algo que atiende al principio básico de la convención. Se entiende como la disminución de emisiones netas de GI y la conservación de sumideros y reservorios, que en general, pues, corresponden a masa forestal en todos sus tipos. Entonces, la adaptación, que es la que recientemente ha cobrado fuerza, son todas aquellas iniciativas adoptadas para ayudar a hacer frente a las condiciones y efectos del cambio climático. Hay una serie de países que ya han hecho sus planes nacionales de adaptación y entre los que podríamos mencionar en América están Brasil, Paraguay, Uruguay, Guatemala y Colombia. Nuestro país todavía no tiene un plan nacional de adaptación, pero básicamente la adaptación tiene como tres líneas de acción. La adaptación basada en comunidades, en ecosistemas y otra que es basada en infraestructura. Pero bueno, esto es algo que cada vez toma más fuerza, pero ¿por qué toma más fuerza? Puesto que hay muchos compromisos y hay muchos países que tal vez estén un poco lejos de alcanzar estos compromisos de reducción de emisiones. Si nos metemos a esta página, que por cierto, esta presentación se las pasaremos, así que podrán entrar a este link, podemos ver un mapita con todos los países, le damos a México y entonces viene una sección de emisiones de GI. Nuestras emisiones tienen esta tendencia, algo que podría resultar un tanto desolador, no sé cómo decirlo, pero nuestro país propone unas condiciones. Nuestro país, si recibe transferencia de tecnología, podría llegar a esta disminución, hasta estos puntitos. Pero si no recibe esta transferencia de tecnología, su disminución sería para este puntito de acá. Entonces, si vemos la tendencia, pues esto pareciera que, bueno, parecería que la mitigación ya no es una línea que podría salvarnos del cambio climático, por así decirlo. Entonces, es importante que se junten ambas líneas estratégicas. Y bueno, entonces, siguiendo con... Continuando con la línea del tiempo, ahora que ya conocemos cómo opera la acción, pues continuamos, ¿no? Después de un año de que la convención entra en vigor, se celebra la primera COP. Es precedida por la ministra de Medio Ambiente de Alemania y es particularmente importante, aparte de que es la primera, es aquí donde se dan cuenta que los compromisos de la convención eran inadecuados. Que, pues si continuábamos con esos compromisos, pues no íbamos a llegar a los... Íbamos a pasarnos del límite, entonces, pues qué chiste tenía, ¿no? Y pues así fue como se sentaron las bases para el protocolo de Kioto. Y bueno, el tan llamado y escuchado protocolo de Kioto se adopta en 1997, 18 meses después de negociaciones a partir de la COP1. Se adopta en la COP3 en Japón y es el primer tratado de reducción de emisiones de G.I. Antes del protocolo, ya había otro protocolo, o sea, antes del de Kioto, estaba el de Montreal. El protocolo de Montreal se suscribe a otra convención, que es la Convención de Protección a la Capa de Osono. Entonces, previo a esto, se tenía como esa idea de repercusiones atmosféricas. Pero para este punto ya se tiene el primero en cuanto a reducción de G.I. Bueno, antes de continuar con esta fecha, nos preguntan en el chat que si en el link se pueden ver los datos de todos los países o solo de México. Sí, se pueden ver de todos, todos, todos. Sí. Que por ahí sí, perdón, si se quieren meter a curiosear, ha de ser muy interesante ver la tendencia de Estados Unidos, de China y de otros países, por si quieren por ahí darle una revisada. Ahí jugar con el link. Bueno, las cosas no son solamente como de proponer un protocolo, proponer un acuerdo y pues ya las cosas se hacen solitas, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Y se necesitan una serie de reglas. Así fue como nacieron los acuerdos de Marrakech. Justamente para darle como continuidad, para saber por dónde íbamos a ir. Está el comercio internacional de emisiones, el cual, hacia grandes rasgos, es un tema bastante complicado, es mucha economía, mucha política, pero pues aquí una, así, una embarradita, ¿no? Aquí se dice que los países que tienen unidades de emisión de sobra, es decir, se tiene como un cierto límite, un rango de emisiones, y si un país le sobra, tiene un margen de emisiones, no se sobrepasó de límite ni nada, Entonces puede vender ese carbono, esas emisiones, a otros países. Y es de esta forma como el carbono se convierte como en cualquier otro producto del mercado. Y también está el mecanismo de desarrollo limpio, que permite a un país que ya tiene un compromiso de reducción de emisiones, implementar un proyecto de reducción en países en desarrollo. Aquí viene la diferencia con el siguiente, el cual es la implementación conjunta. Este permite a un país, de igual manera que ya tiene un compromiso de reducción, invertir en un proyecto de reducción, pero en un país del anexo 1. Bueno, si recordamos, los países del anexo 1 son como los top, los top de los países. Y bueno, para febrero de 2005, por fin, el protocolo de Kioto entra en vigor. Aquí les dejamos un videíto, cuando tengan la presentación podrán, pues, por ahí darle una checada. Es el mensaje del secretario general de la ONU, Kofi Annan, para ese momento. Y, pues, desde entonces se siente como esta urgencia de tomar medidas y, pues, quizá viendo el video, como que se entienda más este sentido que se le da a que entra en vigor el protocolo. Entra en vigor cuando Rusia presenta su instrumento de ratificación. Y, pues, ¿qué es el protocolo de Kioto? Bueno, el protocolo de Kioto básicamente es un complemento de la convención. Si hablamos de la convención, pues, ya veíamos el objetivo de la convención. El protocolo tiene el mismo objetivo, estabilizar las emisiones de GI. Y para esto se establece un periodo de tiempo y un objetivo ya específico. El primer periodo en el que funciona la convención, digo, el protocolo, perdón, es de 2008 a 2012. Los países del anexo 1 se comprometen a disminuir 5% de sus emisiones respecto a una línea base, que es de 1990. Y aquí se enlistan los gases que se deben reducir. Todos ellos se cuantifican como CO2 equivalente para tener como una medida estándar, digamos. Este último, el trifluoruro de nitrógeno, se añade para un segundo periodo que ya veremos, que es de 2013 a 2020. Y los sectores que se deben vigilar para este protocolo son energía, desechos, procesos industriales, agricultura y utilización de disolventes y otros productos. Ok. Y bueno, no lo dije en la presentación de los órganos, pero la OCE también, aparte de todo lo que ya les había mencionado, supervisa el plan de acción de Bali. Y es aquí donde les iba a empezar a hablar del plan de acción de Bali. El plan de acción de Bali está integrado en la hoja de ruta de Bali y ahí se pretende un nuevo proceso de negociación y tiene 5 categorías principales. La visión compartida, la mitigación, adaptación, tecnología y el financiamiento. Aquí está la famosa COP en Copenhague que nos estaba platicando Ale y pues es importante porque es aquí donde países desarrollados prometen hasta 30 mil millones de dólares en financiamiento para un periodo de 2010 a 2012. Y también prometen 100 mil millones de dólares para el 2020. Este dinero tiene que ser distribuido entre mitigación y adaptación porque son igualmente importantes. Bueno, en conjunto con los acuerdos de Copenhague están también los acuerdos de Cancún. En 2010 la COP se celebró aquí en México, en Cancún. Entonces, estos acuerdos de Cancún son un paquete integral entre el Fondo Verde para el Clima, el Mecanismo de Tecnología y el Marco de Adaptación. El Fondo Verde para el Clima tiene el fin de ampliar de provisión de financiamiento a largo plazo para los países en desarrollo y el mecanismo de tecnología pretende facilitar un mediante desarrollo y transferencia de tecnología hacia la mitigación y la adaptación. El marco de adaptación también consiste en mejorar estas medidas de adaptación incluso mediante la cooperación internacional. O sea, como de cualquier forma se tiene que llegar a eso. Y bueno, para diciembre de 2012 ya les comentaba, pues se inicia un segundo periodo de implementación del protocolo. Esto en la COP18 en algo llamado como enmienda de Doha, que pues se celebra en Qatar. Y este segundo periodo va de 2013 a 2020. Las partes del anexo 1, aunque pareciera que esta vez se comprometen más porque tienen un compromiso de hasta 18% en reducción, pues realmente no alcanzan una ambición tan grande, puesto que solo son 37 países que representan el 14% de emisiones. Y hay algunos de ellos que ya no presentan nuevos objetivos para este periodo, como serían Canadá, Rusia, Japón y Nueva Zelanda. Para noviembre de 2013 se tiene en la COP19 los resultados de Varsovia. Aquí algo importante es que se integra el enfoque de género en los programas de la convención. Igual se reconoce que justamente mujeres y hombres no tienen un mismo papel o no tienen un mismo impacto ante el cambio climático. Aquí también se agregan las reglas para la reducción de emisiones de la deforestación y degradación de los bosques. Esto es especialmente importante en países en los que la masa forestal es grande. Nuestro país tiene una estrategia nacional que surge en 2017, RedMás. Este más se añade porque no solo tiene un enfoque de mitigación, que es reducción de emisiones, tiene también un enfoque de adaptación, puesto que esto penetra como en el sector de desarrollo rural sustentable. Entonces este resulta como un mecanismo un tanto más integral. También tendrá de pronto por ahí sus bemoles, pero también algo que sucede aquí en Varsovia es que se agrega un mecanismo para abordar pérdidas y daños a largo plazo. Esto es un logro para el sur global, puesto que en el sur global ya se ven estos efectos y no hay una forma contundente de hacerles frente. Así que bueno, estos son los logros para el momento. Bueno, y seguramente estoy casi segura de que así es. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre el Acuerdo de París? ¿Que quisiera compartir lo que es, lo que conocen, algún dato interesante o algo ya más así sofisticado? Porque pues aquí lo vamos a ver como superficialmente. ¿Pueden alzar su manita o pueden escribirlo en el chat? Si quieren participar pueden alzar la mano y ya yo les desactivo el micrófono para, ah, ok, ya. Vale, Pamela. Sí, pues nada más mencionar que creo que de lo más importante que tiene ese acuerdo es que se establece que la temperatura mundial tiene que estar por muy debajo de los 2 grados centígrados y que los países tienen que pues obtener más esfuerzos para limitarlo aunque sea a 1.5 grados. Pero pues sí fue de los, de las COPs más importantes quizá, porque justo como ponen ahí en la presentación, fue la primera vez que se puso a todas las naciones en una causa común. Y también la reglamentación del derecho internacional ambiental también se intentó poner un poco más estricta porque pues recordemos que finalmente los acuerdos internacionales no tienen precisamente un carácter obligatorio jurídicamente hablando. Pero pues el Acuerdo de París se supone que sí intentó avanzar en ese aspecto jurisdiccional. Vale, muchas, muchas gracias. Igual por aquí en el chat nos están poniendo lo de las NDCs. Más adelantito vamos a hablar sobre eso. Y justo como nos decía Pame, pues es la primera, es una de las COPs más importantes en París, la COP21. Y pues todas las naciones se unen por una causa común, ¿no? Para, pensando en las generaciones futuras justamente. Y pues ahí en el link podemos, bueno, más bien cuando nosotros les, cuando nosotros les pasemos la presentación pueden ingresar, pueden checar, hay curiosidad en la página, justo como la página que nos compartió Ale hace ratito. Y incluso podrían descargarlo para echarle una leída. Bueno, ahora sí, pues el Acuerdo de París es un acuerdo histórico para combatir el cambio climático. Pretende acelerar e intensificar las acciones para un futuro sostenible que sea bajo en emisiones de carbono. Bueno, y bueno, su aplicabilidad sería para este año, para el 2020. Creo que es importante mencionar también que 30 días después de que, entró en vigor 30 días después de que al menos 55 partes que representaban aproximadamente el 55% de los GI, presentaran instrumentos de ratificación, o sea que lo aprobarán. Entre sus objetivos más importantes, como ya lo habían mencionado, es mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 grados. Y pues preferiblemente por debajo de 1.5 grados con respecto a la era preimperial. También, todo esto se pretende hacer mediante las contribuciones definidas a nivel nacional, las NDCs, lo cual son las herramientas que tiene este acuerdo para llegar a las metas. Estas NDCs se actualizan cada cinco años. Estas NDCs tienen que presentar también con cada actualización mayor ambición. Y este año es, pues, especial, porque se están actualizando las NDCs. Aquí en México se está haciendo. Entonces, pues, si se registraron, seguramente sí, en el forums, pues, verán que les agregamos ahí la encuesta nacional juvenil, en donde, pues, podían ver que les hacíamos preguntas como, ¿cómo tú te sientes con el cambio climático? ¿Crees que es una amenaza para ti? ¿Crees que es una amenaza para tu comunidad? Entonces, de esa manera nosotros y nosotras como jóvenes estamos contribuyendo a que los tomadores de decisiones nos tomen en cuenta. Entonces, si no lo han respondido, pues, ahí lo pueden checar en Facebook, en la página de Conciencias. Ahí está el link, pueden ingresar y pueden contestar la encuesta también. También se están llevando a cabo mesas de diálogo en donde tiene la misma finalidad que la encuesta. El punto es que nosotros, como jóvenes, pensemos y analicemos qué podemos cambiarle a las NDCs, cómo lo podemos hacer. Y, pues, todos estos análisis, tanto de la encuesta como de las mesas, lo vamos a hacer llegar a los tomadores de decisiones. Entonces, pues, es muy importante nuestra opinión, porque, pues, al final y al cabo somos ciudadanos, ¿no? Y somos ciudadanos que tenemos voz. Bueno, el último objetivo es también aumentar la capacidad de las partes para adaptarnos al cambio climático y de esta manera crear flujos financieros para un desarrollo resistente al clima. Y, bueno, este video muy emotivo, por cierto, es justo cuando, es justo de la COP21 cuando se lleva a cabo el Acuerdo de París. Nos voici donc presque au bout du chemin y, sin duda, al principio de un otro. Yo d'abord vous remercie, todas y todos. A chaque étape, l'objectif a été de nos rapprocher ensemble de l'accord souhaité par todos, de contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés y de s'efforcer de limitar esta augmentation a 1,5 degrés. Hola, Statistica! ¡Tien! Raúl Kalim�et, Doctora Haroldo We can look into the eyes of our children, our grandchildren, and we can finally say, tell them that we have joined hands to bequeath of more habitable world, for them and to future generations. Mona It is an agreement of conviction, it is an agreement of solidarity with the mós vulnerable, aprovecha it is an agreement of long term vision. Because it is an agreement of commitment to turn this new legal framework into the engine of safe growth for all for the rest of this century. We end this COP celebrating a new chapter of hope for the world. But today, it is the most beautiful and the most pacific revolution that has been accomplished, the revolution for the climate change. The Paris Agreement for the climate is accepted. It is a very important agreement that we are going to do with the agreements that we will explain, but it is more or less what we understood for the COP of the moment. Then, for the year 2017, we celebrate the dialogue of Talanoa in the COP23 in Bonn, Germany. Talanoa is a word that is used in the Pacific Islands, and what it pretends to do is create a space of interaction transparent and participatory between the parties to achieve greater ambitions. So, it is intended to be no criticism or guilt, or a very transparent environment. That is what it is intended to do. Then, for the year 2018, it is a report on the IPCC on the global warming of 1.5 degrees. This report is very important because it is just like the scientific support that explains why we are reaching to that limit of temperature. We put here the link to the decisions for the participants, because the reports normally are in various formats. There are some formats that are precisely for different reasons. This, the decision makers of decisions, condensate all the reports in 25 pages, and it makes a bit accessible to the public, because they see graphics, they see a series of models there easily. And the report is constantly comparing the routes and trajectories to 2 degrees and 1.5 degrees. So, what would be the plan to do with the Paris Agreement? So, what would be the plan to do with the Paris Agreement? What would be the plan to do with the Paris Agreement? So, with this one, I think it is said that they should remain the objectives of the París Agreement. Then, for 2018, they said that they were going to be able to do with the Paris Agreement. Then they went to Chile, but in the middle of protest, as she said, Pame, also canceled the sede. So, they went to Madrid, Spain. What happened at that moment, was just a contra-cumbre. So, I don't know if you remember, seguramente sí, because it took a lot of attention to the media too, Greta Thunberg. She, since 2018, started with the Fridays for Future, and had a series of marches that had already started. So, for this COP, in a way of protest, there was a contra-cumbre called the Cumbre Social for the Climate, in which participated in many NGOs, there was a marcha of rebellion for the climate, Fridays for Future, among other things, right? So, all this, just in torno to the collapse that was supposed to be this COP. Here, we just put the link to the interactive map, to see what's going on with the actual status of the emissions of the countries. And, well, for 2020, or this year, this year a little chaotic, what was going on, or what was going on in some way? Well, inicia the applicability of the París, and finalizes the second period of the Protocol of Kyoto. This COP, no, it's going to be this year, it's going to be the next year in Glasgow, in Scotia. So, until now, it's the actualization that we have of all that the Convention has done at the moment, after this, of this view panorámica, so great and general, we're going to talk, finally, about Mexico in the Convention. Well, now, to finish, what is what we as a country have done? What have been our commitments? What have we failed? What have we failed? What have we not? And what has been our history with the Convention? Well, Mexico firma the Convention in 1992, and that same year it was approved unanimously by the Cámara of Senators. And, as we have mentioned earlier, one of the obligations that have the parties is to present national communications. These national communications are the main instrument to inform the Convention. It's a report that must include information transparent and complete about the emissions of gas of the effective invernadero, and also what has been done in terms of mitigation and adaptation. In the bottom, you can see our NDCs in mitigation. For example, we committed to reduce reducing in a 22% the emissions of G.I. for 2030, reducing in a 51% the emissions of black carbon for 2030, and reducing in a 50% the municipalities vulnerable to climate change. Finally, achieve a 0% of deforestation for the same year. In the link below, you can see you can see this and other infographics that I will explain later. I will explain. Well, has presented in 1907 a series of the first the first was presented in 1997. all the national communications should include an inventory of emissions of G.I. in a certain period of time. This first was an inventory for 1990. The second national national was presented in 2001. The third was presented in 2006. The fourth was presented in 2009. The fifth national was presented in 2012. It is particular because that the same year also launched the General of Climate Change and in this national is added all the challenges that had this general climate change. The fifth was presented the first national that provides information regular regarding the development of the climate change. and programs to combat climate change. Now, in the most actualized that we have in our country is the sixth national that was presented in 2008. second national we have added a link to the link under the download download and the national national and the national canal national so that is discussion about the national and pues tiene unas rutas de mitigación de estos gases, de los gases de efecto invernadero y también de compuestos de efecto invernadero. También tiene diseño de medidas e instrumentación para la adaptación y algo que se me hace muy, muy importante, contiene también información sobre educación, formación y sensibilización del público sobre el cambio climático. El segundo informe, pues incluye justo el inventario de gases de efecto invernadero en un periodo de 1990 a 2015. Y pues en el link también pueden encontrar infografías, aparte de esa que ya les presentamos al inicio que les explicó Ale, también hay otras muy padres, muy gráficas, nada de contenido técnico ni nada. Había una sobre energía y cambio climático, sobre uso de suelo y cambio climático, de vulnerabilidad, de salud, de ciudades, educación y hay una evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático también. Entonces, pues si tienen la oportunidad de entrar, véanlo y está muy padre. Bueno, pues ya que este espacio es para proveerlos de información y que después ustedes tomen acción de alguna forma, leyendo estos lineamientos, de alguna manera intentando abrir espacios para la participación, etcétera, como ustedes quisieran tomar esta herramienta, pues les dejamos aquí varios links de lo que fuimos consultando. Todo es de la página oficial de la convención. Y otra cosa importante es que la gran parte de la info que aquí resumimos es de un cursito que ofrece UNCC E-Learn. Aquí está el link. Como este hay varios cursos en la página. Hay pues bastantes de cambio climático y de sostenibilidad. De hecho, el que usamos fue Introducción al Cambio Climático. Pueden tomarlo, es muy fácil. Son 12 horas que son autorreguladas. Y pues lo mismo para otros cursos. Incluso aquí vienen las nociones básicas de Red Plus. Y ya con esta información, pues ustedes tal vez tomar como la decisión de empezar a trabajar con algún programa o empezar a proponer o incluso llamarle la atención a quienes tengan que tomar cierta decisión. No sé, ya con esto pues concluimos y pues abrimos algún espacio para alguna interacción o algo. No sé, Bane, ¿qué quisieras decirle a los participantes? Hola, pues muchas gracias Ale y Dianita. ¿Qué les parece los que están aquí en la sala de Zoom? Si quieren hacerle alguna pregunta a Ale o a Diana, alzan su manita y pues pueden prender su cámara o lo que sea para interactuar con ellas. O incluso si tienen un comentario en el que quisieran dar alguna información o incentivar algún cambio, no sé, algo que quisieran también aportar, todo es bienvenido. Algo que no se dijo, algo en lo que pues a lo mejor nos equivocamos o se nos pasó. Ay, gracias Miguel. Pues bueno, ah. Sí, ¿qué pasó, Bane? Hubo un comentario en Zoom de Erika Serrano que dice, ¿y qué hay en cuestión de la contaminación que se genera? Creo que está aquí en Zoom, no sé si quieras decir algo al respecto. Te abro tu micrófono. Erika, a lo mejor sigue por ahí, Erika. O escribirlo en el chat. Dice Angélica, tiene una pregunta. A ver. Bueno. Hola, hola. Hola. ¿Te escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, sí. Bueno, pues esa era mi pregunta. O sea que independientemente de que pues obviamente todo esto nos conlleva una responsabilidad como sociedad en general. O sea que al final de cuentas el ser humano es el que se está acabando pues todo lo de la naturaleza. Estamos matando nuestro ecosistema. Estamos dañando pues también en cierta forma pues nuestra propia vida, ¿no? Con tanta cosa que hay y con tanta cosa que no respetamos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es importante lo que nos mencionaron, pero pues qué pasa también con lo que producen las empresas. O sea, cómo ahí se puede pues hacer alguna iniciativa o algún programa en donde pues también las empresas se comprometan a que esto no siga creciendo, ¿no? Y que nos siga perjudicando pues no nada más a los seres vivos, sino a nosotros como personas en la sociedad. No sé, Diana, ¿tú querías comentar o puedo comentar? Sí, pues rápidamente. Pues hay normas que ya establecen como un límite de emisiones de gases para las empresas. Justo como lo dijo Ale en un momento de la presentación, pues están las normas y están las reglas, pero pues otra cosa es que se cumplan. Exacto, sí, 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 claro. Creo que vivimos en un país en el que de pronto es complicada esa traducción de la ley a la realidad, pero es importante que como ciudadanos precisamente este espacio pretende ser pues de difusión y de divulgación para que pues cada vez estemos más informados y entendamos un poco de todos los procesos que implica desde el nivel internacional hasta el local. Pero algo que sí creo muy importante es no olvidar el nivel local. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra región, en nuestro municipio, etcétera? Entonces, teniendo estos instrumentos, creo que es importante ir identificando a nivel local o a nivel regional qué leyes, qué cosas se pueden hacer, qué iniciativas ya hay, que de hecho hasta veíamos como un poquito complicado ir encontrando las iniciativas, pero es necesario tomar como punto de partida algún otro colectivo, alguna otra organización que ya ha hecho algo, alguna otra empresa que ya hace algo y entonces nosotros teniendo pues esa iniciativa de alguna forma pues replicarlo, aprender y pues creo que es lo que está en nuestras manos. Incluso está en nuestras manos llegar a ser los tomadores de decisiones, que claro, eso es bastante complicado, pero podemos hacerlo de alguna forma. Así es. Ahora sí que todo consta en nosotros mismos y pues al ir conociendo todas estas herramientas, la verdad las felicito porque creo que el tema es muy extenso. Para resumirlo en tan poco tiempo, pues sí es algo complicado, yo que pues cotidianamente me enfrento también a conferencias con maestras y así, es un poco complicado resumir toda una información muy grande en una hora y cachito o menos, ¿no? La verdad las felicito y qué bueno que se abren estos espacios y pues considero que debería de haber mucho más, pues más divulgación y sobre todo más espacios así como para que la gente pueda expresarse y la gente también haga conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y de lo que existe en nuestro planeta, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Erika. Le voy a dar la palabra a Pame porque alzó la manita desde hace rato. Sí, bueno, primero igual quiero felicitarlas por abrir este espacio y por su presentación. Estuvo muy interesante y bueno, yo solo quiero hacer un comentario y una pregunta. Como comentario, pues solamente decir que sí, las convenciones son muy importantes, pero lamentablemente el derecho ambiental internacional utiliza mucho la ley suave en el sentido de que no hay como mecanismos obligatorios definidos. El primero que intentó hacer eso fue el protocolo de Kiotens artículo 3, pero ni siquiera así se ha logrado lo que es necesario. Y pues sabiendo que la convención tiene como máximo órgano el programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, pues finalmente el PENUMA también es una parte de la ONU. Entonces, como tal, no hay una organización internacional especializada plenamente en el cambio climático, porque por ejemplo, a nivel económico está la Organización Mundial del Comercio y con la salud, pues la OMS y sabemos que y de otro tipo de organizaciones, ¿no? Pero en temas de cambio climático no. Entonces, pues sí, es evidente que el tratamiento que ha recibido la problemática ambiental, pues no tiene función jurisdiccional eficiente. Entonces, pues sí quería decir que como bien una de ustedes lo mencionó, es importante la acción local y yo de manera personal les sugeriría ampliamente que también se sumaran a las marchas que se realizan, por ejemplo, con Fridays for Future México, porque pues sabemos que finalmente la historia se escribe en las calles y si nosotros como sociedad tampoco exigimos a las empresas, hacia los gobiernos, pues con nuestras acciones individuales íbamos a los gobiernos, pues con nuestras acciones individuales íbamos a lograr, pero pues sinceramente no mucho, porque es un problema grande y se requieren soluciones grandes. Entonces, qué mejor que también protestar. Y mi pregunta era si ustedes saben qué perspectivas se tienen hacia la siguiente COP que va a hacer en Escocia. Si saben como, por ejemplo, desde el plano de México, si tiene perspectivas para los planes políticos de esa COP. Bueno, yo nada más como respondiendo un poquito a lo primero del protocolo. Exactamente, o sea, creo que hasta cuando estábamos pues juntando toda la información, hay algunas fuentes que dicen que pues el protocolo es legalmente vinculante, se supone. Pero ya cuando uno se va realmente al protocolo, al texto, al documento que sustenta el protocolo, no hay algún lugar en el que se establezca una obligación, una sanción jurídica, etcétera. Entonces, creo que también es muy importante ser analíticos y pues ir, pues sí, precisamente, o sea, analizar realmente los instrumentos que se tienen y qué tanta repercusión pueden tener o no para quienes firman, para quienes se salen. Por mencionar algo, ya no lo dijimos, pero pues Estados Unidos salió del Acuerdo de París, bueno, inició su salida formal desde hace tiempo. Y pues, ¿qué hacemos los demás países, no? O sea, pues sí es importante cuestionar todo esto a nivel, pues incluso internacional. Y no sé, Diana, no sé si querías agregar algo. Pues creo que lo dijiste al principio también, justo eso de que, por ejemplo, Estados Unidos está a punto de salirse del Acuerdo de París. Pues creo que sí lo dijo Vale al principio, la atmósfera pues no conoce de fronteras, ¿no? Entonces, pues no importa de dónde vengan las emisiones, nos van a afectar a todos por igual. Y algo que es como muy triste es que los países que tienen menos responsabilidad, los países de bajo desarrollo, son los más vulnerables. Entonces, pues creo que el cambio está, bueno, es como una opinión muy personal, está en nosotros los jóvenes, porque pues al final de acabo nosotros vamos a llegar a esos lugares donde se toman las decisiones. Entonces, si nosotros vamos cambiando, podemos cambiar el mundo. Y sobre... No, sí, adelante. Yo iba a decir sobre la COP del próximo año, se está organizando por ahí algo para justamente llegar a esos temas. Aquí pues no veo a mi compañero, a mis compañeros en donde se está organizando todo, entonces ellos podrían respondértelo mejor. No sé si Ale, ¿quieres complementar mi respuesta? Ah, que al respecto creo que hasta podemos ligar esto un poquito con otra de las preguntas que menciona a Yongo, pero nosotros, bueno, los países, o cómo decirlo, la juventud, y en particular pues a través de Yongo, se establecen unas reuniones nacionales. Entonces, a lo mejor PAME también, a lo mejor hasta has atendido una o conoces de ellas que son las local COI, que son las conferencias locales de la juventud. Y ahí es donde se trata como un poco esto, este ambiente previo a la COP. Entonces, justamente estamos como en un equipo en el que se va a armar la siguiente local COI. Chance y ahí ya sea un poco más claro qué es lo que nosotros como juventud estamos esperando de la COP. Porque ya en el plano internacional, yo no sabría decirte México, pues, qué esperanzas guarda, pero bueno, Chance y eso podríamos verlo como juventudes al interior de estas reuniones. Que por cierto, el día viernes va a ser la plática de Yongo. Todos los de Yongo han de estar más enterados al respecto, porque ahí está Anita, quien está coordinando esto de la local COI en México. Entonces, pues, si te sirve por ahí la info, pues, estaría interesante que se unieran para el día viernes a las seis. Gracias. Les voy a leer unas preguntas que hay en Facebook. Dice, ¿dirían que el Acuerdo de París y las demás medidas que se han tomado internacionalmente han funcionado bien? ¿O sugerirían medidas más específicas? Pues, yo sugeriría medidas, a lo mejor no específicas como tal, pero con muchísima más ambición. Bueno, yo siento que los países se lo han llevado como muy relax, muy a la ligera. Entonces, pues, justo con las NDCs es lo que se pretende hacer. Es que estas NDCs, pues, son como los objetivos que tenemos como país para alcanzar las metas y que no sobrepasemos el límite, el límite de emisiones. Entonces, pues, bueno, sí, pues, los NDCs son parte del Acuerdo de París. Entonces, yo pensaría que el punto, el, ¿cómo se dice? El secreto está en pedir más ambición y ser mucho más rigurosos con las políticas, mucho más rigurosos con el sector privado, también como en el sector público. Es lo que, lo que yo sugeriría. Sí, y creo que también, pues, es justamente importante esto de que sean legalmente vinculantes los acuerdos y protocolos. O sea, creo que a partir de eso ya se tiene como una línea o un punto en el que puede haber ciertas repercusiones para los países si cumplen o no con estos objetivos. Entonces, creo que eso es la gran, este, el punto débil, pues, de estos compromisos. Súper, muchas gracias. Ah, y hay otra pregunta de Iván Ortiz. Dice, muchas felicidades, muy bien, muy buen trabajo. ¿Hay algo que nos puedan decir sobre el panorama ante el cambio climático de la 4T? Ay, mañana es la plática, no, ¿cuándo es la plática? La política climática ante la 4T. Mañana sigan a Sandra Guzmán, a Isra Solorio. Esa es la plática comercial porque quizá nosotros no estamos en esta posición. Yo ya veía por ahí unos comentarios en, en, ay, como por aquí en el chat venía un comentario de que precisamente nuestro plan de desarrollo no está encaminado a políticas de mitigación, pues, de ninguna manera. Entonces, pues, eso es a grandes rasgos. O sea, no, no se ve un compromiso hacia la transición energética, que no digo que solo la transición energética sea el componente clave de la mitigación. Sí lo, sí es una gran parte, pero al menos en ese sentido, pues, sí, no se ve el compromiso como tal de nuestro país. No se ve el primero mañana con Sandra Guzmán. Ah, y hace rato Angélica quería comentar algo. No sé si todavía quieras decir algo. Angie. Creo que no. Creo que escribió en el chat. Sí, aquí sigo. No sé si, me escucho. Sí, sí, un poquito abajo. Bueno, un poquito abajo, pero sí. Bueno, son varios comentarios, pero voy a tratar de focalizar los más importantes. Por ejemplo, yo estuve investigando algunas cuestiones sobre el INEC y me di cuenta que no hay un apartado en esta institución que pueda como, bueno, hacen inventarios, hacen escenarios, estoy muy enterada de lo que hacen, pero no hay un departamento, creo que no hay, que identifique que los inventarios y las propuestas que ellos hacen se lleven a cabo. Además de que también, no sé, no estoy muy segura, pero también como que están ligados a muchos proyectos que se hacen. Entonces, no sé como qué se tendría que hacer para que este tipo de departamentos se puedan crear en esas instituciones que son como importantes. Y otra cosa es que ustedes habían comentado que en esta liga que mandaron respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero en México, y creo que en todos los países, podía reducirse, o se podía haber una reducción, se podía como aportación tecnológica. No entendí muy bien a qué se refería esta aportación tecnológica y de parte de quién sería, si de los países más desarrollados, o como los del anexo 1, o no sé, esa parte no la entendí muy bien. Ok. Creo que, yo no escuché bien la fuente de emisión tecnológica, ¿cómo es? No, que ustedes habían dicho que los GEI para México, se podía ver una reducción si había una aportación tecnológica. Sí, claro. Pero no entendí muy bien esa parte. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Pues, bueno, respondiendo precisamente a eso, digamos que los países establecen un objetivo de reducciones condicional e incondicional, sobre todo para el mapita que les mostraba, de hecho creo que sería bueno ponerlo, pero lo voy a ir buscando. Este, bueno, entonces, si nosotros como país no anexado, es decir, país en desarrollo con bajos ingresos, no recibiéramos esa transferencia tecnológica a la que están comprometidas las partes del anexo 2, entonces no estaríamos en la posibilidad o no tendríamos los recursos necesarios para lograr el objetivo de reducción que se ve en el mapa. Creo que eso es la... A ver, lo voy a poner. Aquí está. Ajá, entonces, esto es condicional, ¿no? Con la condición de que se nos transfiera tecnología y recursos, como todos los países no anexados. Y esto sería incondicional, esto es ya establecido por la Ley General de Cambio Climático, y esto sí estamos comprometiéndonos nosotros solitos independientemente a lograrlo. Ese es como el compromiso. Ahora, ¿cómo se recibe esta transferencia de recursos y tecnología? Se recibe a través de los tres mecanismos que ya mencionábamos antes, que son, digamos, como una especie de... A ver, vamos a ver. Mira, estos son algunos. Comercio Internacional de Misiones, Mecanismo de Desarrollo Limpio, Implementación Conjunta, pero también hay otros programas de apoyo, como podrían ser, por ejemplo, Red Plus, que un país podría apoyarnos de alguna manera con esta transferencia o con este apoyo económico. Y Diana, no sé si quisieras mencionar algo extra. Bueno, aquí... Bueno, extra de esto, no. Quisiera leer un comentario que está en el chat. Vanel, la moderadora. Mande. ¿Sí? Si quieres leerlo, tú lo veo que lo raro yo. Léelo. Vale. Miguel Morales nos escribe que con la refinaria Dos Bocas vamos a aumentar un 22% de gases de efecto invernadero para el 2030, según la CEMAR. Los mismos 22% que México se comprometió bajar. Sí, justo creo que esto igual vamos como al mismo punto acerca de cómo se está llevando a cabo toda esta política climática en el gobierno actual. Entonces, pues nuevamente yo les sugeriría que mañana es a las 11, creo, con la conferencia con Sandra Guzmán, porque pues es muy interesante y todos estos temas pues no se deben dejar como al aire. Sí, así es. Pues creo que ahora sí ya no hay más preguntas sin dudas. No sé si quieran hacer comentarios finales ustedes. Pues no, básicamente agradecerles por conectarse porque pues es un tema bastante amplio y sé que es hasta tedioso, pero pues intentamos resumirlo y hacerlo como lo más digerible posible para que no se aburrieran tanto. Entonces, agradecerles por conectarse y pues les mandamos la carpeta en donde van a poder acceder a todos los links y a todos los archivos que están por ahí. Por si tienen más curiosidad, pues verlo, saciar su curiosidad y pues por aquí andamos. Sí, pues igual, muchísimas gracias. Nos preguntan si la conferencia de la 4T es por ecociencias, pero no. Vamos, para facilitarlo, o sea, para que lo puedan ver, vamos a compartir desde nuestra página la información de la conferencia. Esa va a ser vía Zoom, pero es esa parte. Pero sí se ve que está interesante y son expertos en el tema de política climática. Pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todos los que están aquí en la sala de Zoom y los que están allá por Facebook. Unos anuncios rápidos. Esta semana van a seguir habiendo talleres. Es la semana de talleres de acción ambiental. Mañana va a estar el taller de alimentación sustentable. El jueves tenemos el de la unicomposta. Y el viernes vamos a tener dos charlas súper importantes. De verdad, no se las pierdan. Va a ser con Yongo y va a ser con Ana Espinosa. Toda la información va a estar en nuestra página. Nuestro Facebook es Proyecto Ecosciencias y en Instagram nos pueden encontrar como Ecosciencias. Y pues nada. Muchas gracias a todos los que están aquí, los de Facebook. Nos vemos mañana. Gracias, chicas. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!